¡Sí! ¿Mamá? Mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te lo estás pasando, cariño? Bien. ¿Bien? ¿Dónde estáis hoy? ¿Qué vais a hacer? En la playa. ¿En la playa? Ah, bueno, entonces tu padre te enseñará a hacer surf. Oye, no te metas muy dentro del agua. Y dile, por favor, que te abrigue, ¿eh? Vale. ¿Y tu padre? No lo sé. ¿Cómo que no sabes? No sé dónde está. Iván, ¿no sabes dónde está tu padre? Se ha ido. ¿Que se ha ido? ¿A dónde se ha ido? Ha dicho que ahora volvía, pero no ha vuelto. ¿Pero habéis ido a la playa con amigos? ¿Estás ahí con más gente? No. ¿Estás solo? ¿No habéis ido con nadie? ¿Estás solo en la playa? Sí. Vamos a ver. ¿Hay mucha gente en la playa? Ahí, ¿dónde estás? Dime quién hay. No hay nadie. ¿No ves a nadie? No. Iván, ¿la playa está vacía? Sí. Iván, ¿te estás quedando sin batería? Mira la pila del teléfono. ¿Cuántas rayitas tiene? Espera. Esa una. Las que llegan a la playa. Lo que llega en la playa. No. No, no. Gracias.